Para, primero, agradecer a todos los salvadoreños y salvadoreñas que creen en mi inocencia y los que no creen en mi inocencia me dieron la oportunidad de probar mi inocencia, que no me convenen antes que Dios sea vencido en ruido. Y ahora, como más una manobra de los amigos de la Fiscalía, dieron a entender que yo estoy recibiendo dinero del gobierno. No es verdad. Lo que ellos dicen es que yo sigo como funcionaria cuando salga de aquí y salga libre porque voy a salir, es que yo voy a regresar a tener el puesto, pero el gobierno no me da ningún centavo. Es mejor que ustedes vayan afuera y pregunten a las mujeres que están allá afuera, ¿Quién me está ayudando? Son las mujeres de este país que me están ayudando a pagar mis cuentas, a poder salir adelante. Entonces, es mentira, no es verdad. Por favor, que la prensa no dé destaque a una cosa que no es verdad. Yo les juro, yo no recibo ningún centavo del gobierno de El Salvador. Lo que dijo la constancia es que yo sigo como secretaria. Saliendo de eso todo, regreso a mi puesto. Porque yo ya vi algunos tuiteres que ya están diciendo que el gobierno me sostiene, que el gobierno es... y no es verdad. Tengo inmovilizado a mis cuentas. Mi hijo no puede venir para acá porque no puedo mantenerlo en cuanto no esté inmovilizado a las cuentas. Entonces, por favor, que la prensa sea justa, porque hoy el juez demostró que realmente hay esperanza de una justicia de verdad, no solo para mí como para las mujeres de El Salvador. Gracias. 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 Gracias.